No sé cómo agradecerlo, os lo juro. Me daba igual que el cheque fuera de 50.000, que de 10 euros, que de 1 euro, porque solamente os juro que me llevo todo, todo lo que os lo prometo. Que no tengo palabras para mirar mis pelos. Digo, me da igual, tengo que meterme en Instagram y dar las gracias a la gente. Estoy hecha una mierda, pero ya me habéis visto, así que como ya me habéis visto hecha una mierda, gracias y solamente una cosa, porque no voy a entrar, porque solamente me voy a quedar con que soy ganadora, que a toda la gente que me pone comentarios de mierda y comentarios súper dañinos, ojalá que la vida se porte bien con vosotros, de verdad. Así que a esa gente que me pone comentarios que no voy ni a entrar, deciros que el karma existe y que cuidado con lo que le deseáis a la gente, porque es muy duro. Pero no me voy a quedar con la mierda de comentarios que recibo sobre ciertos temas, me voy a quedar con todos los que me habéis hecho ganadora y os juro que ese dinero se va a apartar para invertirlo en algo bueno y en algo para mi futuro, para mí y para mi novio.